La Unisimón te inspira a ser profesional. Matrículas abiertas. www.unisimón.edu.com. Pasadas las 2 de la tarde, arribó a Colombia este martes 27 de febrero. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, procedente de Estados Unidos. El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, arribó al aeropuerto El Dorado y ahora se tiene previsto que sea trasladado a la cárcel a Picota. Desde 2020, Mancuso estaba en un centro de detención de migrantes en el condado de Stewart, Georgia, en Estados Unidos, a la espera de que se resolviera su situación migratoria para finalmente ser extraditado a territorio colombiano. Las condenas que enfrentaría Mancuso en Colombia suman más de 40 años de prisión. Se prevé que en los próximos días se realice la audiencia para que se defina si Mancuso queda en libertad por cuatro años. Esto se da debido a que ganó una tutela ante la Corte y el Tribunal de Justicia y Paz, para evaluar en este caso concreto su posibilidad de quedar en libertad. Y para ello, Mancuso expuso que en otros casos con características casi idénticas a las suyas, la justicia había accedido a sustituir la pena privativa de la libertad, es decir, a otorgar casa por cárcel o libertad condicional, entre otras figuras. En este sentido, el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia le pidió a la Corte Constitucional que se le respete el derecho a la igualdad y, por ende, se evalúe la misma posibilidad en su caso para seguir el debido proceso.